Hola, soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en Manhattan, en el Central Park, en la zona norte del Central Park, la menos conocida, la que está más cerca del Harlem. Y realmente una zona lindísima, que se ha dejado rústica. En fin, son las 2 de la tarde, acabo de salir del hotel. Un día poco normal, dado que es el sábado, pero ayer fue Black Friday, que es el día después de la noche de la comida de Acción de Gracias. Y hay una costumbre americana de que el día ese, ese viernes, que es el... o sea, el Thanksgiving es el cuarto jueves de noviembre, y el viernes siguiente, si bien no es feriado, la mayoría de la gente que trabaja en oficinas no trabaja, y se toma el día para hacer las primeras compras de Navidad, aprovechando que falta un mes para Navidad, y para Acción de Gracias siempre hay algunas compras que se hacen. Entonces, es un día de descuentos. Ahora, al respecto de los descuentos, hay una gran expectativa de no compro nada hasta Black Friday, como si ese día te fueran a regalar las cosas. Pero realmente no es tan así. Ocurre que es una costumbre y también una... una idea, una imagen generada por los mismos comerciantes. Yo, hace aproximadamente un mes que estoy en Estados Unidos, y he estado viendo un poco los precios de los productos. Realmente, cuando hay una oferta, esa oferta, por ejemplo, un 50, un 60%, seguramente no va a ser superada por lo que es Acción de Gracias. Lo que hay en el día de Acción de Gracias son quizá ofertas globales, del tipo, todo lo que hay en el local, con un 20, con un 25, con un 30, hasta un 40% de lo que son los precios de lista. Pero lo que son las ofertas puntuales que hay antes, inclusive durante el día de Acción de Gracias, o los días previos a Acción de Gracias, las ofertas puntuales para hacer que los clientes entren a los negocios, esas son insuperables. Cuando tú ves una oferta del 60%, seguramente en Black Friday no la vas a encontrar. Entonces, fíjate cómo los consumidores creen que es un día para aventajar, para tomar ventaja de lo que es el comercio, cuando en realidad es el comercio el que genera esta expectativa para hacer que la gente salga a la calle desbocada. Inclusive ayer yo no salí a las 12 de la noche, sino que un poco más tranquilo, a las 7, 8 de la mañana, pero la gente sale como si regalaran las cosas. Y no es así. Puede ser que haya ofertas puntuales de liquidación de stock, en electrónicos, en prendas de fuera de temporada. Esa cosa puede llegar a haber y puede ser que las mejores ofertas se acaben para las 8 o 10 de la mañana. Pero en términos generales, no hay unas ofertas puntuales tan buenas que justifiquen que 200 millones de personas se levanten como locas a las 2, 3 de la mañana para ir de compras. Así que, en definitiva, es toda una ilusión comercial, pero muy bien armada, que genera que la gente haga las compras de Navidad, o gran parte de las compras de Navidad, un mes antes de lo que son las fiestas. Así que, bueno, con esta reflexión y para que veas que desde los comercios y desde las cámaras de comercio, trabajando conjuntamente, se puede generar un consumo adelantado o más consumo del que habría de otra forma, trabajando juntos, influyendo en la mente del consumidor. Eso mismo, esa sensación de inmediatez, de escasez, que generan los comercios para el Día de Acción de Gracias, esa misma sensación en los consumidores, tienes que generar tú con tus productos. Entonces, de manera que el consumidor se apure, pague, compre, creyendo que existe la posibilidad de que no haya más producto, no haya más turno, el descuento pierda vigencia, el precio aumente, en fin, que cambian las variables del momento. Es algo que hay que trabajar muy bien, el tema de la urgencia, el tema de la falta de stock, de la inmediatez y de que hay que actuar en ese momento, porque es en ese momento en donde el consumidor actúa más intuitivamente, no tan racionalmente y termina comprando quizá sin conseguir el mejor precio y quizá hasta sin comprando productos que realmente no son de primera necesidad y si uno los tomara en frío quizá no se generaría esa venta. Es por eso que hay que trabajar sobre ese punto de la psicología del consumidor. Para más información ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Nos vemos en el sitio con muchísimos más consejos e información utilísima para tu negocio o tu empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!